¡Hola, filoadictos! ¿Cómo estáis? Soy Enric, soy filósofo y esto es Adictos a la Filosofía. Y hoy os traigo un invitado muy especial, que para mí fue un referente cuando empecé el canal y que hoy tengo el honor de poder decir que es un amigo y que nos va a hablar de un filósofo español que para mí es desconocidísimo, así que va a ser muy interesante y creo que para todos vosotros también. Y obviamente estoy hablando de Rafael de Polizomináfrago. ¿Cómo estás, Rafael? Total. Encantado de estar en Adictos a la Filosofía, encantado de hablar contigo. Y te dije, cuando me dijiste de hacer este encuentro, te dije, con tu canal, que ya es el canal, el canal por Antonio Machia, voy a ir con mis mejores galas. Y me he puesto aquí ya lo mejor, lo mejor. Ya hasta con pelo, que ya no recuerdo lo que era tener pelo, ya hasta con pelo aquí ilustrado, con mis mejores galas vengo. Muy bien, muy bien. Oye, Rafael, cuéntanos un poco, explícanos un poco quién eres, a qué te dedicas, para los que no te conozcan, quizás háblanos un poco de tu canal. ¿Y cómo te interesaste o cómo te empezaste a interesar en esto de la filosofía y en concreto en Julián Marías? Bueno, el canal se llama Polizón y Náufrago, es un canal muy modesto, que lleva algo más de siete años, creo yo, no me acuerdo muy bien. Y, bueno, yo creo que iba por ahí, ¿no? Y luego he ido colgando vídeos de divulgación filosófica con desigual ritmo. En su momento hubo una persona que estaba empezando con un canal, que me dijo de tener un encuentro, me lo pasé muy bien, vinieron aquí y yo ya, o sea, yo anticipé, te lo digo de verdad, yo anticipé que ese pequeño canal iba a llegar lejos. No esperaba, y me alegro un montón, de que ese canal llegase a cerca de 350.000 suscriptores y va a ser más en YouTube hablando sobre filosofía. Y te tengo que dar la... O sea, si quiero que quede algo claro en esto, te lo digo de verdad, Enric, es que es por méritos propios, o sea, una labor muy bien hecha, casi cinco años, constante, con las dificultades que tiene el sacar vídeos, que lo sabes tú mejor que nadie, riguroso, con simpatía, pero bien hecho, sistemático, sabiendo conectar con el medio que es, que es YouTube, es decir, entendiendo que, bueno, pues Auron Plain ahora habla de esto, el otro tal, el conectar con la gente, o sea, moverte en el medio y 300 casi 50.000, que es un regalo para todos los que nos gusta la filosofía. Entonces, bueno, pues yo soy una persona que vio nacer eso, que ha disfrutado viendo crecer eso y que sigue disfrutando viendo crecer eso. Y además, pues, te lo digo de verdad, o sea, es un... Para todos los que te... Los grupitos que estamos de pequeños y modestos divulgadores de filosofía, eres un orgullo. Eres el orgullo, eres el espejo en el que nos tenemos que mirar. Tampoco te pases, hombre. No, no. Enric, lo haces muy bien y por algo está donde estás y más que va a ser esto. Te lo agradezco. En unas cotas que, de verdad, en filosofía, pero si yo hubo un momento que pensé, YouTube no es el medio para la filosofía. Sí, yo no me lo esperaba tampoco, no. No era mi medio, pero para la filosofía ha demostrado que sí, que se puede llegar y llegar a mucha gente. Y me interesé por la filosofía. La verdad es que en bachillerato tuve un profesor buenísimo que, aunque mis tendencias no eran por la filosofía, nos dio un bagaje estupendo. Y luego ya sí que, a raíz de la filosofía de Julián Marías, de Ortega, pues me fui adentrando en la filosofía ya bastante joven. Con 17, 18 años empecé a leer y luego pues ya vas leyendo más, pues a Platón, a Aristóteles y a otros, ¿no? Y es verdad que no, la primera opción que tomé no fue la filosofía, acabé estudiando empresariales y luego ya trabajando, sí que tenía la inquietud de la filosofía, seguí leyendo, seguí escribiendo y ya sí que me decanté por hacer estudios universitarios de filosofía y me saqué el doctorado. Entonces, pues esa es mi trayectoria. ¿Y cómo que hiciste la filosofía de Julián Marías? Perdona. Pues bueno, precisamente porque uno de, bueno, los dos filósofos con los que me movía más cómodamente, bueno, no solo dos, pero bueno, el ámbito con el que más me movía cómodamente era la razón vital. Y entonces, una vez dice, no, Ortega, Julián Marías, Zubiri, García Morente, Gaos y no pensaba cuando empecé a preparar la tesis, no sabía sobre qué la iba a hacer, o sea, al principio hice los cursos de doctorado, como todos, que de hecho no había ningún filósofo español en esos cursos de doctorado, estaban otros, estaban Aristóteles, estaba Kierkegaard, estaba Scheller, estaba bueno. Y luego sí que cuando llegó el momento de hacer la tesis y todo esto, la tesina, dije, bueno, la tesina, dije, bueno, voy a coger, me voy a mover un poco cómodamente y ya veré luego de qué hago la tesis. Y entonces sí que empecé con Julián Marías. Y luego ya era un terreno que tenía más abonado, que estaba yo con familia allá y trabajando y tal, y dije, mira, o sea, me voy a centrar en algo que sea capaz de desarrollar en condiciones. Y por eso, pues, porque ya tenía un bagaje previo. Pues háblanos un poco de Julián Marías. Yo te decía antes que yo desconozco por completo su pensamiento, así que como si estuvieras hablando con alguien que no sabe nada, que es el caso, ¿no? Es el caso, bueno. Porque tú tienes, bueno, tienes, además de publicar tu tesis sobre Julián Marías y la muerte, ¿no?, que luego lo voy a dejar en el comentario fijado por si a alguien le interesa que la pueda adquirir. También publicaste un libro que es Julián Marías. Casualmente, casualmente tengo aquí esos libros. Bueno, la tesis lo que hice fue recogerla en una editorial de esta de autoedición y porque no se perdiera, y podré alguna cosa para que no fuera tan pesada, pero la publiqué, el título de la tesis era más largo, pero la publiqué como Julián Marías y la muerte, que era el tema del que trataba. Entonces lo publiqué en lulu.com. Y luego sí que me publicó la editorial Real, me publicó una biografía sobre Julián Marías. Julián Marías, retrato de un filósofo enamorado. Y, bueno, pues eso, porque es que su vida de por sí es muy interesante. O sea, ya sabes que hay filósofos que casi, no es el caso de Marías, que las dos cosas son muy interesantes, pero hay filósofos que casi es más interesante su vida que su pensamiento. Su pensamiento, dices, bueno, esto lo habían dicho 18, pero llega este y su vida, la verdad, es que es de un culebrón. Bueno, no es el caso de Julián Marías que sea más interesante. El bagaje intelectual que tiene es muy grande, pero entonces, bueno, pues sí, publiqué eso. El pensamiento de Julián Marías, a ver, situarlo. Como hace tiempo que no tengo pelo ni flequillo, ya esto hasta me extraña, se me cruza aquí. Vamos a ver, yo creo que lo que... ¿Qué aportación tiene? Vamos a poner, dentro de las muchas aportaciones, yo creo que poner el concepto de persona en el centro y entender la persona no como algo acabado, no como sustancia, que ha sido la tendencia histórica de la filosofía, sino como algo dinámico y en relación. Entonces, si tienes paciencia y tienen tus seguidores paciencia, voy a intentar ampliar esto un poco. A ver, con Descartes, a quien le has metido vidilla, tú y Leónidas la habéis metido vidilla. Con Descartes empiezan todos los problemas. Con Descartes empezó el quebradero de calda. Con Descartes, ¿qué pasa? Con Descartes, el riesgo que tú has apuntado en alguno de tus vídeos y que es así, es el riesgo del solipsismo. Es decir, llega un momento en que tengo constancia de mi existencia, pero como he puesto en cuestión toda la realidad, realmente el conectar desde mi realidad meramente cognitiva, que está desligada del grupo de la resistencia, de la realidad material, no sabe cómo ligarla, y constatar que hay algo más allá de mí mismo, le es muy difícil. Tiene que echar mano de Dios para decir, bueno, Dios no me va a engañar, y entonces tiene que echar mano de un retoque del argumento ontológico para decir, bueno, hay Dios y por tanto no me engaña en mis sentidos, ni me engaña en mi razón. Pero realmente en el momento en que entra en cuestión Dios, o esa conexión con Dios, o esa seguridad, se quiebra todo, entonces se vuelve la realidad entera, se vuelve problemática. Más allá de mi existencia. Entonces esa ha sido, digamos, la gran inquietud del pensamiento moderno y contemporáneo. Bueno, entonces lo que consigue una serie de pensadores, empezando, bueno, empezando, por ejemplo, Brentano, que es precursor de Husser, ¿no?, y Husser lo desarrolla más, es poner a salvo la realidad circundante y mi relación con ella, con la idea de intencionalidad. Que dicen, pues dicen, bueno, si yo veo, es que hay algo que ver. Está el hecho de ver yo, pero el hecho de ver yo algo, es decir, algo que me trasciende, que está más allá de mí. Si yo pienso, una cosa es el acto mío de pensar, pero otra cosa es que hay algo pensado, que es distinto del acto mismo de pensar. Es decir, hay algo que pienso que es distinto de mí. Si yo, yo qué sé, por lo que sea, ¿no? Si yo escucho, pues escucho algo, no se hace en el vacío eso. Luego estoy yo en relación, yo soy una realidad en relación. Entonces esa es la gran aportación que va haciendo esa transformación del pensamiento moderno. Es decir, gracias a Descartes nos encontramos con un problema que en su resolución, pues descubrimos perspectivas nuevas de la persona. Y es que somos seres en relación. Yo no puedo oír, yo no puedo ver o yo no puedo pensar en el vacío, porque entonces no sería, no sería, no existiría, no tendría realidad. Bueno, entonces ese es un primer paso para llegar a la razón vital de Ortega. Entonces Ortega lo que hace es, digamos, dar otro paso y decir, bueno, el problema que ha tenido el pensamiento hasta ahora es que la noción de sustancia, de algo subsistente, de algo que se sostiene por sí mismo y que tiene entidad propia, digamos que ha perturbado la comprensión de la realidad humana. Porque la realidad humana no es subsistente, sino que precisamente es en relación, en relación, no somos mónadas como pensaba Leibniz, somos en relación. Y somos una realidad dinámica que no está acabada. En esa relación, en esa interactuación, nos vamos haciendo, pero no somos algo acabado. Por tanto, la noción de sustancia, digamos que lo que digo es perturba la comprensión de la realidad personal. Y lo que hacen entonces es, empieza Ortega con la vida humana, que ahora si da tiempo hablaremos de que consiste eso de mi vida como realidad radical. Pero luego Julia Marías lo que hace es desarrollar, a partir de lo que ha hecho Ortega, y reorganizando, digamos, o organizando lo que Ortega ha dejado desperdicado por ahí, en qué consiste eso de ser persona, con categorías personales. Es decir, no con categorías de las cosas. Porque, por ejemplo, alerta de que como Aristóteles, cuando establece las categorías de acto potencia, sustancia, accidente y demás, pues, ¿qué hace? Que cuando va a poner ejemplos, dice, la verdadera sustancia son las cosas naturales. Digamos que las cosas fabricadas tienen una existencia secundaria, pero las verdaderas sustancias son las cosas de la naturaleza. Pero cuando va a explicar esos conceptos que tienen que ser soporte para entender la realidad de la naturaleza que nos rodea, echa mano de cosas fabricadas, de una estatua, de una silla, para explicar potencia, es decir, que de repente cuando va a tener que aplicar esas categorías a la realidad que para él es la más auténtica, no le funcionan. Bueno, entonces, ¿qué ha hecho? ¿Cuál es la gran aportación de Ortega y en la cuestión personal de Julia Marías? El aplicar categorías personales para entender a la persona. Entonces, es decir, es una realidad diferente a las otras realidades, no ajena, pero sí diferente y precisa categorías. Y como ese pensamiento ha sido elaborado en español, tenemos la ventaja, el regalo, de que son categorías que no son comprensibles, no tenemos que traducir conceptos, que es lo que nos pasa con el griego, con el alemán, con el francés o con el inglés, sino que aquí son categorías pensadas en español. Entonces, es un regalazo. Una filosofía a la altura de nuestro tiempo para pensar la realidad personal, que ahora mismo está en crisis en el mundo, la noción de persona, tendemos a reducirla, a cosificarlo, a identificarlo con un animal, en un sentido muy básico, o con cosas, o con estímulos. Entonces, el ser capaz de establecer esto. No me alargo más porque si no voy a... No, no, genial, genial, genial. Y oye, ¿y entonces propone alguna definición concreta de persona? Porque has mencionado la clásica de boecio, ¿no? De persona como sustancia racional, no, sustancia individual de naturaleza racional. Sustancia individual de naturaleza racional, eso es, sí. ¿Propone alguna definición concreta de boecio? O, por ejemplo, Descartes, una cosa que piensa, una sustancia que piensa, pero es una sustancia también. Es decir, Descartes que dice, dejo corto el cordón umbilical con el pasado para hacer... Y de repente empieza a echar, coge, cuando tiene que empezar a establecer su nueva filosofía, echa mano de nuevo del concepto de sustancia. Él establece, por lo menos que recuerda ahora mismo, dos definiciones. Una es alguien corporal, alguien corpóreo. Es decir, es alguien, es un alguien, no es algo. Por eso dice que la pregunta de qué es persona está mal formulada, sino de quién es persona. Entonces dice, en el momento en que se formula mal un problema, la resolución de ese problema es más fácil que sea errónea. Y entonces dice, es alguien corpóreo. Es decir, es alguien, pero además está encarnado, no somos seres angélicos. Y esa corporidad nos condiciona en nuestra manera de ser y de relacionarnos con la realidad. Y otra es, es una criatura amorosa. Criatura en el sentido de que es una novedad absoluta, cada persona, es decir, nuestra constitución física se puede rastrear en nuestra información genética, en los átomos, en las moléculas que nos constituyen. Todo eso se puede, la energía que nos ha configurado, se podía llegar con una ciencia avanzadísima a rastrear. Pero ese alguien que vive, que tiene una vida personal, es una radical novedad. Es decir, Enric hace 50 años, hace 100 años, no está derivado de decir, no, esto se ha derivado de que se ha constituido un Enric. No, Enric es una radical novedad. O Rafael o Luisa. Entonces, en ese sentido es criatura. Dice, bueno, luego ya que haya creador o no, es una cuestión ya problemática. No nos es evidente, habrá que ver. Pero que somos una radical novedad, sí. Y amorosa en el sentido de que se realiza y se planifica amando. Porque es la manera más plena de trascender. Hemos dicho que somos seres que trascienden, que no nos podemos quedar en nosotros mismos porque nos aniquilamos. Si yo veo nada, no veo nada. Si yo oigo nada, no oigo nada. Si yo pienso nada, si yo proyecto sobre nada, no existo. Entonces, nuestra capacidad máxima, nuestra potenciación máxima de cómo somos es amorosamente, cuando nos proyectamos desde alguien. Que eso sería desarrollar otra historia, que si quieres entramos y si no vamos viendo otras cosas. Claro, yo lo que te iba a preguntar es cómo lo... Si tú piensas que esto ya nos lleva demasiado lejos, porque luego seguramente volveremos a hablar de Dios, porque Julián Marías era creyente, pero cómo compatibiliza... Era creyente y aborda el tema, claro. Claro, cómo compatibiliza esa definición o esa descripción de lo que es ser persona con Dios. Es que supongo que él creía que era un ser personal, ¿no? Si ha dicho que persona es... Son tres personas. Alguien corpóreo, ¿no? Claro, exacto, exacto. Claro. Persona es relación. Entonces, claro, una de las aportaciones... Por ejemplo, él tiene un par de libros que habla sobre el cristianismo y entonces analiza, utilizando los instrumentos de la razón vital, que es su método, el método de Ortega y del propio Julián Marías y de otros pensadores, analiza ciertos aspectos de la religión y de la religión cristiana. Y entonces sí que, por ejemplo, le llama la atención que en el Génesis habla... Dios habla en plural. De nosotros, tal, tal, tal... Y le llama la atención cuando los judíos eran, precisamente en este tema del monoteísmo, muy rigurosos, muy estrictos y tal. Entonces, bueno, luego ya con la revelación, con Cristo, pues ya se da a conocer que Dios no es una sola persona, sino que son tres personas y hay relación ahí. Lógicamente, Julián Marías, cuando habla de persona, él lo dice claramente, echa mano de la que nos es presente en todo momento, más evidente, que son las personas humanas, que somos nosotros. Entonces, cuando habla de persona, dice, bueno, yo parto de lo que me es de evidencias. En esto es heredero de, por una parte de Comte y por otra de Husserl. Comte establece su teoría filosófica, es el positivismo. Pero el positivismo se ha entendido, por una cierta error, digamos, de Comte, se ha entendido como un positivismo, como un cientifismo, ¿no? Como que lo que dice una cosa empírica, la ciencia y tal, eso es lo que existe. Pero el término positivo realmente es positum, viene de lo que está puesto. Es decir, Comte dice, vamos a ir a lo que está puesto, a lo que nos es presente. No vamos a empezar con abstracciones, cosas, vamos a partir de lo que nos es presente. Lo que pasa es que Comte dirá, no son presentes las cosas que, digamos, son empíricamente, científicamente, demostrar. Ahí ya él pone una corta pisa que estorba. Llegará Husser y dirá, a por las cosas mismas. O sea, tomo la antorcha de Husser, pero la llevo, ay, de Comte, perdona, pero la llevo más allá de sí mismo, más allá de que él, que se enmarca una empresa, de repente la limita. Entonces, Husser dirá, no, no, a por las cosas mismas, cada una en su realidad. No vamos a aplicar la lupa o el filtro de la ciencia para mirar todo como si todo fuera matemático o como si todo fuera químico. Si no vamos a ver cada realidad, ¿en qué consiste su consistencia? La filosofía se ocupa del ser de las cosas, ¿de qué son? ¿En qué consisten? Entonces, yo cuando amo, yo no puedo reducirlo todo a reacción fisicoquímica que se produce en el cerebro, que segrega unas hormonas. Bueno, eso es una cosa que se desencadena cuando amo. Pero cuando yo amo, yo no estoy hablando de reacciones fisicoquímicas. Yo tengo que dar una definición, ¿qué es el amor? Eso es socrático. Volvemos a Sócrates, a las raíces, ¿no? ¿Qué es el amor? ¿En qué consiste amar? Que eso vaya acompañado de reacciones fisicoquímicas, que sea su detonante o no, habrá que verlo. Pero yo tengo que ver qué es el amor. Cuando quiero entender qué es la luz, pues hay una manera de interpretar la luz, que es la fisicoquímica, o no fisicoquímica, o física, físico-matemática, pero luego hay que entender qué es la luz, en qué consiste la luz. Es decir, ir a las cosas mismas respetando su realidad, sin meterlas por el coladero de la ciencia o de cualquier otro instrumento. Entonces, no sé cómo he ido a parar aquí, ¿de qué estábamos hablando? Me he tenido un trago, porque es que adictos a la filosofía es tan adictiva que es que ya me han metido algo en la bebida. Voy allá. Te había preguntado por, bueno, cómo concilia, como esta, pero ya lo has explicado, cómo concilia esta descripción más criatural de lo que es ser persona con su idea de que Dios también es personal. En ese atenerse a las cosas mismas, pues claro, lo que se atiende es a la realidad personal que se encuentra, que de momento le es evidente, que es la persona humana. Luego ya se verá, si hay una persona divina, pero de momento en ese atenerse a las cosas, o sea, son herederos de Husserl en ese aspecto, Ortega, digo, son Ortega, Julia Marías y los raciovitalistas, procuran respetar. De hecho, Julia Marías decía que tres cuartas partes de la filosofía se hace observando, o sea, estando atento a la realidad, no en los libros, porque si no se cae en un escolasticismo, él decía, en esas elaboraciones que cada vez son más abstractas y que llega un momento que pierden conexión con la realidad, o sea, hay que estar conectando continuamente con la realidad que se ve, cotejándolo. Entonces, bueno, por eso no parte de Dios o de que no es una cosa que esté presente ahí, sino somos seres sensibles y parte de lo que en principio percibimos y experimentamos. Oye, antes has mencionado una cosa que he pensado que te quería preguntar, el método de la razón vital, ¿no?, que comparte Ortega con, hay que comparte Julia Marías con Ortega y todos estos. ¿En qué consiste exactamente el método de la razón vital? Si lo puedes explicar así. Básicamente, sí, a ver, básicamente es un método fenomenológico, básicamente, pero con matices, porque Ortega hace muy tempranamente una crítica a la fenomenología de Husserr, que luego, conforme evoluciona el pensamiento de Husserr, empieza a recibir influencias orteguenas, porque Ortega tuvo mucho influjo en el mundo germánico y a última hora y a última hora Husserr tiene que ir rectificando, porque también le salen discípulos díscolos como Heidegger y otros, pero no era su planteamiento inicial. Pero bueno, voy allá. Básicamente, lo que hace es, muchas veces se ha dicho, por ejemplo, el empirismo y tal, muchos casos para ver las notas comunes de esos casos, no, a ver, lo que hace la fenomenología y toma, adaptándolo a su manera de entender la realidad, Ortega y el propio Heidegger, es coger el caso concreto, o sea, una realidad concreta y tratar de extraer lo que le es esencial a esa realidad. O sea, no se trata de coger muchos individuos y buscar notas comunes, no, sino buscar qué le es esencial a esa realidad. ¿Cuál es? O sea, ver las notas que definen lo que hemos dicho antes, a por las cosas mismas, entonces, ver en la realidad tiempo, qué es el tiempo, intentar atender qué es el tiempo, qué es la amistad, qué es lo que sea, la realidad que queramos estudiar, ver cuál es la clave de su consistencia y una vez que se ve cuál es esa esencia, se constata que es válida para cualquier otra realidad, para cualquier otra realidad, la amistad, es decir, lo que hacía básicamente Sócrates, Sócrates cuando pregunta qué es el valor y le dice al general, el valor es cuando en el campo de batalla estás perdiendo y mantienes y dice, no, eso es un caso de valor, eso es un caso concreto de valor, qué es la idea de valor, qué es la idea, bueno, pues es un retorno a esa búsqueda de las esencias de las cosas, lo que pasa es que Ortega descubre que la realidad radical, dirá Ortega que la realidad radical es mi vida y bueno, como frase muy bonita, muy, y uno piensa en un anarquista, realidad radical y mi vida y no, pero qué quiere decir con esto, vamos ahora ya al corazón del pensamiento mi vida como realidad radical, radical lo hice en el sentido de ir, de que va a la raíz, radical en ese sentido, de raíz, de que es la raíz de la que parte todo lo demás, entonces, como decía antes, el núcleo de todo no es la sustancia, con lo que me encuentro yo antes de elaborar ninguna filosofía ni ningún pensamiento, yo me encuentro viviendo, o sea, yo me encuentro ya viviendo, antes de descubrir nada yo ya estoy viviendo, yo ya estoy actuando en el mundo, entonces, todo lo que me sucede, todo lo que me encuentro, todo lo que interpreto, lo hallo en el ámbito de mi vida, claro, hablar de mi vida no es algo tangible, sustancia que enseguida entendemos sustancia, la sustancia huevo, la sustancia semáforo, la sustancia, no, sino, no es una sustancia, precisamente, mi vida es un ámbito, un escenario, digamos, entonces, donde yo me encuentro ya, digamos, en un escenario, en el escenario de mi vida, y en ese escenario me encuentro con toda realidad, por eso, es toda realidad con que me encuentro hecha raíz en mi vida, entonces, por eso es la realidad radical, es donde, es la, donde echa raíz todo lo demás, la maceta de la filosofía, la maceta filosófica, es donde echa raíz toda realidad, entonces, el ser humano, somos una realidad interpretadora, digamos, nosotros necesitamos encontrar sentido a cada cosa, ubicarla en mi mundo, en lo que Ortega dice que es mi mundo, mi mundo, ese ámbito en el que yo me desarrollo, yo, si, te voy a contar una anécdota de Félix Rodríguez de la Fuente, al que yo creo que sabes que tengo estima, amigos, de la gacela, vamos a hablar de Félix Rodríguez de la Fuente, Félix Rodríguez de la Fuente, en una de las expediciones que va por ahí por las selvas amazónicas, va con un cámara y con su secretaria que era una todoterreno, y llegan, hay un guía que es un llanomamo, digamos, que ha integrado en la civilización occidentalia, que les lleva a una tribu de los llanomamos, y que no habían tenido contacto con el hombre occidental, les sale a recibir el chamán, el chamán, que es el jefe de la tribu, y les sale a recibir, y le dice, le dice al cámara, le dice, tú eres el padre de él, de Félix, y tú eres su mujer, tú eres el padre, el chamán, que no los conoce ni se que, le han llevado y dice, tú eres el padre, tú eres el hijo, y tú eres la mujer de él, de Félix. Ya pueden pasar a la tribu. A ver, claro, lo entendemos así y decimos, ¿y este chamán, qué pasa? Que no tiene otra cosa que hacer. Pero si lo analizamos bien, el chamán lo que hace es ubicar esas realidades que le son totalmente ajenas en su mundo. ¿Cómo explicas qué es un cámara de televisión? ¿Cómo explicas qué es una secretaria? ¿Cómo explicas qué es un documentarista, un divulgador de la naturaleza? ¿Cómo metes eso en una tribu que está en el paleolítico? No lo metes. O sea, ¿qué explicas? O son amigos, o son enemigos, o son de otra tribu, ¿o qué son estos? Entonces son una familia, que son los conceptos que entran dentro de sus categorías. Cuando van los españoles a Américas, ve las crónicas y te dicen, las mezquitas de los indios, claro, o sea, los templos de los indios son las mezquitas de los indios, es decir, son templos paganos, las mezquitas de los indios. Usamos categorías que somos capaces de encardinar en nuestro mundo. Entonces, el ser humano somos seres interpretativos que tenemos que ubicar en nuestra vida, es decir, en nuestro espacio vital necesitamos entender la realidad porque si no, no nos sabemos comunicar con ellas. Tú, por ejemplo, imagínate que tienes una hija, ¿cómo es el caso? ¿Cómo es el caso? Y vas con tu hija y un día te pregunta, papá, ¿eso qué es? Te está preguntando el ser de algo, ¿eso qué es? Y a lo mejor tú vas y le dices, pues mira, claro, ella necesita meterlo así, necesita meterlo en su mundo. O sea, ella es persona y necesita saber en qué consiste eso. Entonces, tú vas y le dices, por ejemplo, pues eso es un reloj de arena que, por ejemplo, me invento, no sé, lo que sea, que dándole la vuelta pues pasa un tiempo y antiguamente cuando no había sistemas digitales, no sé lo que entenderás, bueno, cuando no había relojes de muñeca o pilas o tal, pues medían el tiempo así. Entonces, tu hija ya entiende, ah, eso es algo relacionado con el tiempo. No se trata de cosas, se trata muchas veces de conceptualizaciones vitales, es decir, eso mide el tiempo. Entonces, mi vida, en mi vida es donde arraiga todo eso, yo necesito ubicar en mi vida toda realidad y eso es, por eso mi vida es interpretación, dice, de sí misma. Tiene que entender la realidad en torno y tiene que interpretarse a sí misma ¿para qué? Porque mi vida está orientada. Decía Julia Marías, acuñó un neologismo, como él era académico en la Real Academia de la Lengua, lo incorporó y lo tenemos en el diccionario, futurizo. Estamos orientados al futuro. O sea, hizo es cuando enamoradizo, antojadizo, una tendencia a, bueno, pues él acuñó un futurizo. ¿Por qué? Porque somos seres proyectivos que estamos continuamente anticipando, digamos, pero a partir de una realidad que interpretamos y, por tanto, la primera realidad que tenemos que interpretar es nuestra propia vida. ¿Para qué estoy aquí y qué tengo que hacer con mi vida? Entonces, en ese sentido, mi vida es la realidad radical y es una realidad dinámica. Entonces, el núcleo del pensamiento ya no es una cosa, ya no es la sustancia, sino es mi vida, que es lo primero con que me encuentro antes de empezar a filosofar y luego ya sí que descubro, filosóficamente, puedo empezar a interpretar mi vida, en qué consiste mi vida. Eso ya es filosofar, pero de momento me encuentro en el ámbito de mi vida, viviendo. ¿Qué aporta Julián Marías en todo este contexto, ¿qué aporta frente a los otros vitalistas? Por ejemplo, Julián Marías es un enamorado de Unamuno, al que conoció personalmente. Y Unamuno es un irracionalista, es un vitalista extraordinario, extraordinario, yo estoy fascinado con Unamuno, cuanto más, fíjate que llevo toda la vida leyéndole cuanto más lo leo más, me gusta, y eso que yo creo que trato no era un hombre fácil. Tratarlo con los libros bien, pero en vis-a-vis debía ser difícil. Pero bueno, por ejemplo, muchos vitalistas tienden hacia el irracionalismo. Pero Julián Marías dice, vamos a ver, el problema de los vitalistas irracionalistas, como puede ser Unamuno, Kierkegaard, que tiene tanta influencia en Unamuno, u otros, el problema del irracionalismo, por ejemplo, de Unamuno, dice Marías, es que no es posible, o sea, renunciar a la razón no es posible. Otra cosa es que el concepto de razón que critica Unamuno, que es esa razón del positivismo, esa razón cientifista, efectivamente sea una razón tan angostada que efectivamente no nos valga para vivir. Pero lo que he explicado antes de que la razón en cuanto a interpretar, en cuanto a que tiene que tener sentido la realidad, que nuestra condición es interpretativa y por tanto tiene que actuar la razón, es imprescindible, no se puede vivir sin razón. Entonces, ¿qué dice Julia María? Dice Unamuno, lo que hace es la radicalidad de su pensamiento, enfrentarse a la cuestión de la muerte, de la persona, como algo irreductible, como algo dramático, entonces todo eso es enriquecedor, pero el problema que tiene es cuando se carga de un plumazo toda la razón y dice que por tanto hay que vivir de espaldas a la razón. Lo primero no es posible, no es posible. Lo que pasa es que hay que hacer una definición de razón más amplia, la razón no como mera interpretación físico-matemática, sino la razón como necesidad de interpretación coherente de la realidad. Entonces, ¿qué aporta? Pues esa interpretación coherente de la realidad, Julia Marías, que además va construyendo todo un lenguaje y todo un análisis de en qué consiste ser persona, la persona como orientación, como trayectorias, que tenemos distintas trayectorias, etcétera, que sería ya, ahí no me meto porque sería muy largo para contar, pero bueno, aporta eso, la construcción desde la comprensión de que, desde el respeto a la persona, que es lo que trata de salvar el irracionalismo, pero la comprensión razonable y razonada de en qué consiste ser persona y qué factores, qué estructura que nos constituye. En español, insisto, en un idioma que nos es comprensible y que no tenemos que traducir. Sí, sí. La vivencia, el neologismo de vivencia lo acuña Ortega. Ahora decimos, es que mis vivencias no son las tuyas, tal, pero eso es un neologismo que acuña Ortega, por ejemplo. Sí, eso no sabía. Sí, la vocación, por ejemplo, que sí que se llama, pero vocación, por ejemplo, no como el tema religioso, sino vocación como ese quién a quien yo aspiro a ser o a quien me siento llamado. no que aspiro a quien me siento llamada a ser, Ortega lo emplea. O sea, está empleando el español, vocación, trayectoria, vigencia social, generaciones, bueno, toda una serie, todo un elenco tremendo que nos viene fenomenal para entenderlo y, además, en un lenguaje, el de Ortega, rico, o sea, súper atractivo, muy seductor y el de Julián Marías no tiene ese elemento tan deslumbrante, es más ordenado, pero es muy claro, o sea, es muy, bueno, que animo a leer a Julián Marías que es lo mejor, más que yo explique aquí cuatro pinceladas, pero bueno, cuatro y cuarenta, me hace falta, en ti, aquí. Pues venga, una pincelada más, Julián Marías y la muerte, el tema de tu tesis, que, ¿cómo aborda este problema de la muerte o lo que sea? Bueno, pues el problema, claro, efectivamente es un problema, la muerte. De hecho, cuando, yo lo conto alguna vez ya, cuando he acabado la tesis, básicamente, me pido una entrevista con él, yo lo había visto un par de veces, o sea, había hablado con él un par de veces. ¿Estaba vivo todavía cuando estaba haciendo la tesis? Sí, el mismo año que defiendo la tesis, John murió, una semana antes de defender la tesis, John murió, en diciembre de 2005, yo la defiendo, creo que murió el 15 o así, yo la defendí creo que el 22 o así, a poco antes de Navidad, una semana, hacía que había muerto. Y mi intención, de hecho, era llevársela, mi intención era llevársela cuando acabase de defenderla. Pero ya no fue posible. Bueno, pues, Julia María, si la muerte. Bueno, entonces, yo cuando fui a hablar con él, que ya tenía la tesis realmente redactada, aportaba un plano nuevo, precisamente, sobre el tema de Dios, más allá de lo que él había desarrollado, porque, claro, tenía que hacer una aportación personal en la tesis, no simplemente hace un resumen de lo que dice él. Pero, yo le hablaba muchas veces de Ortega, y él todo el rato con el tema de la muerte, un amuno, un amuno, y es verdad, es verdad, o sea que, entonces, con el problema de la muerte, lo primero es el dramatismo de lo que significa la muerte, o sea, no, esa especie, la actitud estoica de, bueno, una vez que me he muerto ya me da igual, ya, bueno, me da igual, pero a mí no me da igual. Y sobre todo, tus seres queridos, que es un amuno mismo, lo dice, ya no se trata de la mía, se trata, a un amuno le muere un hijo de hidrocefalia, que para él es un drama, y le marca, le golpea tremendamente, y el decir, no, ya no se entera el niño, ya, pero yo sí, ¿por qué? Porque como lo amo, me es irrenunciable, eso es uno de los elementos del amor, cuando alguien te es irrenunciable, entonces, a un amuno que le digan que su hijo que ha muerto de hidrocefalia, que ya ha descansado, hombre, ya, ha descansado, pero, y un amuno quiere salvar hasta su perro en la vida eterna, ¿por qué? Porque somos seres circunstanciales, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, y parte de mi circunstancia afectiva, personal y demás, es mi perrito, yo necesito a mi perrito, o sea, que es que hasta ese punto llega la necesidad de salvar mi circunstancia, bueno, pero a lo que voy, entonces, Julián María es lo que dice, es lo primero, un amuno, el dramatismo de la cuestión de la muerte, tiene razón un amuno, ahora, ¿cómo abordarlo? Ortega no era creyente, parece ser que en los últimos tiempos de su vida, tuvo una cierta vuelta, a una cierta creencia religiosa, que he perdido en la adolescencia, pero María sí, entonces, en la muerte se plantea, ¿qué implicación tiene la muerte de puertas adentro de nuestra vida, intramundana, digamos, y qué implicaciones tiene si hay una trascendencia, ¿para qué la muerte? ¿Por qué la muerte? Es decir, no es problemática, pone coto a nuestra vida, que es la realidad radical en que me encuentro, es donde el ámbito en el que tengo todo, si desaparece, se extingue todo, entonces, él, digamos, que lo primero distingue ese ámbito, la vida es única, o sea, la vida humana de ser perdurable, tiene que ser la misma, pero bueno, pero de puertas adentro de la vida, lo que dice es que, lo que, ¿para qué vale la muerte? Para dar valor a los días, o sea, en el momento en que tenemos acotado el número de días, realmente ganan en plenitud, ganan en intensidad, o sea, cada día, lo que pasa, cada día es único, no es irrepetible, no es un horizonte ahí finito, que todo se puede posponer, es decir, ganan en densidad los días, y de cara a la vida perdurable, en caso de que existiera la vida perdurable, ¿por qué Dios nos ha puesto en este mundo, y no simplemente nos pone ya la vida perdurable? Él ha pensado, María dice que ha pensado mucho en eso, y dice, no me vale el que nos someta a examen, ¿no? Voy a ver a quién salvo y a quién no. Dice, Dios bastante mezquino, sería eso. Entonces, lo que dice es que nuestra capacidad, digamos, de colaborar en la labor creadora de Dios, como, bueno, nosotros más como demiurgos que como creadores, ¿no? Pero bueno, es que hasta en quién somos nosotros, lo elegimos nosotros, es decir, nosotros decidimos quién va a ser ese que va a vivir esa vida perdurable, porque nos elegimos qué tipo de personas somos nosotros. Tenemos una llamada vocacional, pero que luego se realiza de distintas formas. Entonces dice, en esta vida lo que hacemos es elegir ese quién que va a vivir para siempre. Por tanto, es decisivo qué tipo de vida llevamos. Eso básicamente es el análisis. Luego, él establece, por ejemplo, por qué cree que, digamos, antropológicamente es factible y es defendible una vida perdurable más allá de una creencia religiosa. Y él distingue lo que llama la estructura empírica de la vida. Bueno, entonces lo que dice es básicamente que una cosa es nuestra corporidad, pero que en nuestro sentido proyectivo siempre busca más y que no tiene por qué aniquilarse. Bueno, sería un poquito largo de desarrollar y un poco más complejo. No voy a liarlo aquí. Pero bueno, él trata de justificar más allá de su creencia religiosa, porque además es coherente con una antropología basada en la experiencia de la razón vital. Y Dios, que... Con la iglesia hemos topado. Marías. Bueno. Sobre Dios. O sea, él tiene sus argumentos o es simplemente... Lo primero que... O sea, Marías es honesto y además ha tenido maestros creyentes, maestros no creyentes. Él es creyente toda su vida, a pesar de ciertos contratiempos que surgen, que sufren su experiencia vital, desengaños y demás, y luego otras alegrías que experimenta. Él ha sido creyente toda su vida, con, ya digo, con vaivénes, tiene una crisis de feo muy grande, por ejemplo, a raíz de la muerte de su mujer Lolita, que luego recupera esa... Digamos, la pone a salvo, pero tiene un golpe duro, sin llegar nunca a la... Renuncia a su fe ni nada, ¿no? Pero bueno, es la cuestión de Dios. Si me lo permites, desde el pensamiento de Marías, voy a explicar que realmente es la aportación que hago yo en mi tesis. Es decir, Marías no lo explica de esta manera, no lo lleva hasta el punto que lo voy a llevar yo, pero realmente es a lo que tiende, digamos el pensamiento de Marías, que no llega a dar ese paso, pero yo lo di en la tesis para explicar, para hacer una aportación. Básicamente, lo que explico es, supongamos un mundo de absoluta oscuridad, donde no existiera la luz, y que nos tuviera... Había una criatura, que somos nosotros, que nos tenemos que desenvolver en ese mundo. Si esa criatura resulta que no sabemos por arte de vivir lo que de qué, generamos unos ojos, y resulta que nos desenvolvemos en ese mundo gracias a los ojos, sería absurdo. Es decir, estamos en un mundo oscuro. Los peces estos que están en las aguas abisales, o tienen una especie de bombillita colgando para tener luz, y entonces tienen ojos, o no tienen ojos, son ciegos, se desenvuelven por sensaciones de calor, o de eléctricas, o percepciones sensoriales, pero no por ojos, es que están en aguas abisales y no hay luz. Bueno, un gusano, cuanto más se entierra en tierra, menos ojos tiene. Entonces, supongamos un ser, eso en un mundo totalmente oscuro. Entonces, vamos a trasladarnos al nuestro. En nuestro universo, que sí que hay luz, nosotros nos desenvolvemos, como he dicho antes, encontrando el sentido de la realidad. No por puros mecanismos biológicos o instintivos, sino que no nos valen, el puro instinto nosotros moriríamos, no tenemos casi instintos. O sea, hasta para cosas tan necesarias biológicamente, como hacer pipí y cacas, es que hay que enseñarles a los niños casi cómo hacer. O a comer, puede tener una cosa muy primaria, pero cosas muy básicas que decimos, pero si es una necesidad biológica, si esto tendría que salir casi por instinto, pues no, un bebé perecería por sí mismo. O sea, incluso a ser madre, pues se aprende por imitación y por tal, pero nosotros en el instinto no tenemos prácticamente recursos, sino que digamos que recibimos esos recursos, suple el instinto las vigencias sociales con que nos encontramos, nos las da la sociedad, pero no la naturaleza. En estado de naturaleza nosotros, el buen salvaje que está solo por ahí, perece. Eso se queda para Rousseau y sus libros. Entonces, nosotros necesitamos entender el sentido de las cosas, que las cosas tienen un sentido. Vamos, dos posibilidades, que las cosas no tienen ningún sentido, o que las cosas sí que tienen un sentido. Si hay un ser trascendente que les ha dotado de sentido, efectivamente, nosotros nos amoldamos, podemos desenvolvernos en este universo gracias al sentido, a que ha habido un ser que les ha dado un sentido. Ahora bien, si es un mecanismo ciego, estamos en un universo que es un puro mecanismo ciego, no tiene sentido que encontremos sentido, es que es una pura paradoja. Entonces, ¿cómo podemos desenvolvernos en un universo oscuro gracias a la vista? Es que no podemos. O sea, tiene que tener, si tiene una coherencia lógica, tiene que haber un logos que lo impregna todo, que le ha venido dado, que no se lo puede dar el mismo, porque sería un mecanismo ciego. La ciencia y gran parte del pensamiento contemporáneo lo que hace es insistirnos en que no hay fines, no hay causas finales, no hay un para qué, no hay sentido. Pero eso nos lo dice una persona que nos vacía de sentido, pero ¿por qué te molestas en contármelo? Pues porque para ti tiene algún sentido explicarme todo esto y en tu vida particular, igual que Hume, pues das la espalda a tu filosofía porque estás continuamente empleando el sentido. Es decir, entonces, no sé si lo explico muy bien, pero realmente, realmente, todo apunta a que tiene que haber, o sea, en el principio era el logos y el logos lo hizo todo y sin el logos no hay nada que se haya hecho. O sea, realmente es así, tiene que haber una razón, un sentido, una palabra que dé consistencia a todo. Y si no, no tiene sentido que estemos nosotros aquí. Por eso, alguna vez he aludido también, y todos hemos aludido alguna vez, a que a mí, o sea, la cuestión es si me suicido, es que si nada tiene sentido, ya hemos dicho que mi propia vida, o sea, mi desinterpretación de sí misma, lo primero entender el sentido de mi propia vida porque es que si no lo tiene a mí, yo que soy un ser que me encuentro llamado al sentido de todo, se resulta que mi propia vida ni lo tiene, es que me quito del medio. Entonces, yo no entiendo esos apóstoles del sinsentido porque vamos, yo no sé por qué nos han pegado un tiro. Pero bueno, entiendo que uno tenga sus dudas, sus cavilaciones, yo las tengo, Dios no lo tenemos aquí en una botella metido para decir, mira, aquí está, ya está, es empírico, no, no, es que por su consistencia no es. Hice un vídeo hace poco, bueno, hace poco, no hace tan poco, ya hace unos meses, el último que hice. Todos pecamos, Enric, todos tenemos algún pecado, que esté libre de pecado en YouTube de no haber pospuesto los vídeos que tira la primera piedra. Aquí no estamos. Yo no te tiro ninguna piedra, no te preocupes. Es para eso. Bueno, el último que colgué que era sobre niebla de un amuno, explico cómo realmente un personaje literario, o sea, un amuno, digamos, que da vida a sus personajes literarios, incluso en niebla aparece él como personaje literario, que le explica, un amuno que es el autor y aparece como personaje, le explica un personaje que va a morir, que ha decidido que lo va a matar. Pero es una trampa literaria que nos tiende un amuno, porque el un amuno de carne y hueso, que diría el propio un amuno, en el sentimiento trágico de la vida, es el que está escribiendo eso, pero lo otro es un personaje que es un alter ego, pero que no deja de ser un personaje. Entonces, para que exista ese mundo literario tiene que haber un escritor fuera de ese mundo, pero el escritor no puede realmente meterse en ese mundo, no puede, puede meterse como personaje literario más, pero no deja de ser un personaje más. Entonces, claro, no podemos tener, si Dios es algo que trasciende al mundo, que el mundo ha sido claro, no podemos tener a Dios como una cosa más en el mundo. A ver, muéstrate. Es que si me muestro, lo que muestro es una criatura, lo que muestro es una criatura, porque yo trasciendo esto. Claro, ahí viene el escándalo del cristianismo, que Dios dice que se hace criatura y que sigue siendo Dios. Ahí viene la gran paradoja. Ahí viene el escándalo, por ejemplo, de Kierkegaard que entiende el tema este, que dice, pero ¿cómo Dios se puede encarnar? Es que Dios, o sea, la lógica es que, la lógica nuestra es que una cosa es el autor de la novela y otra cosa son los personajes, aunque el autor se ponga como personaje, pero es distinto de él. Pero a nosotros se nos dice que Dios se ha hecho personaje de novela para salvarnos. Eso dice el cristianismo. O sea, eso es tremendo. Eso es tremendo. Y ahí viene, pues, el intentar casar la razón y la fe que el cristianismo es la única religión, por lo menos de las grandes, que ha sido capaz de decir, voy a ser razonable. Y ahí se las veis y se las decía, ahí están los teólogos y tal. Pero bueno, entonces el tema de Dios es el que necesitamos de soporte para que haya sentido, para que este mundo, para que tenga sentido y que nosotros podamos desenvolvernos en el mundo. Es que si no, es inexplicable. Es que hasta los científicos que explican mecanismos biológicos de cómo funciona esto, están encontrando sentido. Es decir, el camaleón se camufla, cambia de color para que sus predadores no descubran. pero el camaleón no sabe a lo mejor ni que está cambiando de color, percibe un peligro y se te en sete, pero no está razonando. Entonces, el propio biólogo que está explicando que el camaleón cambia para tal, el camaleón no tiene ningún para. Es una interpretación nuestra de que tiene un sentido, de que el mundo realmente tiene un sentido a pesar de que nosotros pensamos que son mecanismos ciegos. Pero al momento que hay un para, aunque sea una finalidad inmediata que es la supervivencia, y hay un para y hay un sentido que va más allá del poder maquinador del camaleón que ni se le ocurre ni tiene capacidad de darse esos atributos, ni sabe que los tiene, es que ni siquiera sabe que los tiene. Claro, claro, toda investigación racional al final es ese intentar desvelar o descubrir la inteligibilidad del objeto de estudio, ¿no? La realidad. Y toda ciencia al final tiene que recurrir a que hay algo fuera de la propia ciencia, de esa propia ciencia que dé soporte a todo eso. Porque es que realmente estamos en una trampa, es que como el ser humano necesita para entender cualquier cosa dotarla de sentido o entender que tiene un sentido, en el momento en que hasta explicas que algo no tiene sentido lo explicas desde el sentido, luego es que se te cae, es que no, lo que decía, la crítica que decía Marías de Unamuno, lo que decía antes, es que es imposible, es que es imposible, un irracionalismo es imposible. Y entonces, desde la ciencia explicar que hay un irracionalismo en la naturaleza es imposible, porque en el momento en que explicas ya hay un sentido, ya hay una racionalidad. El ser humano no se puede mover fuera de la racionalidad. Por tanto, todo nos apunta a que hay una realidad que nos trasciende, que es el soporte de que la realidad misma sea racional, sea lógica. Ahí está Dios. Oye, llevamos 50 minutos, ¿qué te parece terminar? Poco me parece, poco, poco. Explícanos algo de la vida de Julián Marías, algo que digas, mira, pues esto es clave o le influye mucho luego en su pensamiento o es curioso simplemente. Bueno, a ver, voy a dar tres cosas que pueden llamar, bueno, primero, una persona fuera de lo normal de superdotado, o sea, si se hubiera dedicado a cualquier cosa, tenía una memoria prodigiosa que con 90, cuando se tiene sus memorias, o sea, las lees, que tiene tres tomos, pero cómo se puede acordar de los nombres de los sucesos, pero él los tenía presentes, o sea, lo tremendo es que no es el rememorar que yo tengo en una nebulosa, que yo tengo memoria de pez, que pasó algo, no, es que él se acuerda de los nombres, o sea, los sucesos los tiene, las impresiones que tenía en ese momento, las vivencias, bueno, increíble. Pero más allá de eso, él era un niño estudioso y tal, y bueno, cuento una anécdota que hace poco, lo digo claramente, en Radio María oigo que están entrevistando a uno, adoptado, un chico que era de origen ruso, ucraniano, y entonces dice que se metían con él y tal, y yo ya sé que no, pero un día ya le metió una, le metió un tantarantana a uno y tal y se acabaron los follones en la clase, porque decían que si ruso, que si extranjero y tal, y la que le entrevista dice no, pero bueno, hay que poner la otra mejilla, mira, yo digo, pero vamos a ver, hija de Dios, ¿de qué planeta vienes tú? O sea, tú no has ido con una panda de energúmenos, o sea, es que no se trata de machacar a nadie, pero se trata de hacerte respetar. Bueno, Julián Marías, que era el chico estudioso y tal, pues lógicamente lo enfilaban, llegan en el colegio y lo enfilan, pero él, aunque era bajito y tal, el corte español de su época, era fuerte, era un tío fuerte, de hecho tenía una salud de hierro, y entonces dice, en sus memorias, le pegué un puñetazo al líder y tal y fue mano de santo, en adelante todo fue bien, y no era una persona agresiva ni violenta ni nada, pero con esto quiero decir que no era un melindroso ni nada, él, por ejemplo, era un hombre valiente y él decía que está bien que en español la palabra valor, cuando hablamos de los valores, en su sentido primario la palabra valor sea sinónimo de valiente, decía, porque sin valor, sin valentía, no subsisten los demás valores, o sea, es un requisito necesario, imprescindible para que existan los demás valores, entonces era un hombre valiente, cuenta uno de sus hijos que le fueron a atracar un día y tal por la caída siendo mayor y el atracado se tuvo que ir de pierna porque el hombre se encaró y tal, o sea, que era un hombre valiente, lo primero, ¿no? Entonces, bueno, rompe un poco con la imagen del filósofo, estudioso con sus libritos, que además era un hombre muy pacífico, muy estudioso, efectivamente, escritor y tal, no era un hombre broncas ni nada parecido, pero sí que era un hombre valiente. Esa es una anécdota, ¿no? Y otra es, dentro de ese valor, cuando, bueno, él tuvo la suerte de que va a la Universidad de Madrid y se matricula al principio de ciencias, él tiene premio extraordinario de bachillerato de ciencias y la que acaba siendo su mujer de letras. Y que está en otro instituto, en el Cardenal Cisnero, su mujer. Me parece que era su mujer. No, o él estaba en el Cardenal Cisnero, bueno, uno de los dos, da igual. El caso es que estudian, primero de carrera coge, me parece que son químicas y luego de segunda opción coge filosofía para, bueno, pues para adentrarse y tal. Bueno, queda tan prendada la filosofía que en segundo día aparca químicas y ya se dedica a la filosofía. Claro, tiene maestros como Zubiri, como Ortega, como Gaos, como, bueno, un elenco, Pedro Salinas, o sea, unos titanes que dice que no ha habido en España, por lo menos desde el tiempo de Suárez, una universidad como esa, ¿no? Entonces, una persona que empapaba por los poros, todo, pues disfrutó. Entonces, el segundo ejemplo de valor, cuando estalla la guerra civil, él, en principio, tiene problemas de vista, entonces lo dedican de traductor y tal, está por allí y ya está acabando la guerra. Él está en Madrid y en Madrid están los nacionales sitiando, los republicanos resistiendo y entonces se proclama el Consejo de Defensa de Madrid con el coronel Casado en paz que se llama, que lo que hacen es intentar negociar cuando ya se ve que ya está todo perdido, el gobierno ha huido, hazañas ha ido a Francia, etcétera. Entonces, intentan negociar una paz lo más honrosa posible, una rendición, pero lo más honrosa posible, poner a salvo los muebles hasta donde puedan, pero los comunistas que se han vuelto hegemónicos en la zona republicana, pues lo que quieren es, tienen consignas de alargar, porque se ve que va a llegar la guerra mundial, alargar la guerra civil todo lo que puedan, caiga quien caiga. Claro, el coste humano es brutal, aunque se sabe que está perdida. Entonces, parte de ese Consejo de Defensa lo forman, bueno, en ese Consejo de Defensa están, entre otros, Julián Besteiro, que había sido profesor, me parece que de Lógica, en la Universidad con Marías. Y entonces Julián Marías, cuando falta un solo un mes para la guerra, que se ve todo perdido, que es un soldado que no pinta a nadie, no pinta nada, no es el famoso discipulor de Ortega, en aquel momento es un recién licenciado, sin más. Se ofrece, se presenta ante Julián Besteiro y le dice que se pone sus órdenes para lo que haga falta para ayudarle. Entonces Julián Besteiro le dice, va a ser duro y esto es el final. Y dice, bueno, pues para, merece la pena. Entonces, ese último mes de guerra estuvo publicando artículos, viajando, o sea, siendo la mano derecha de Julián Besteiro hasta que cae Madrid. Incluso, cuando cae Madrid, Julián Besteiro de momento es retenido, él va a visitarle a la prisión, que él piensa que se va a quedar preso ya en que estaba Julián Besteiro. Bueno, este es uno de los detonantes de que un antiguo compañero que había intrigado ya estando en la zona nacional contra él por envidias y tal, pues tiene más fácil el denunciarle, el decir que había colaborado con el diario Pravda, el que había sido con un guerrillero, que había esas cosas que eran mentiras. Pero bueno, él hasta el final de sus días dijo que se sentía, que dice, yo soy poco vanidoso y siento poco orgullo de las cosas, pero sí que me alegro porque a Julián Besteiro le profesaba una enorme admiración por su gran integridad personal, ¿no? De haber estado ahí, de haber estado con Julián Besteiro y de haber actuado así. Entonces, es una parte de la historia muy bonita dentro de una época de claroscuros, como es una guerra que es terrible, como la denuncia que sufre, las cosas brutales que hubo en las dos zonas y las cosas que pasaron, ¿no? Pero bueno, dos personas buenas, Julián Besteiro, al margen de las ideologías que cada uno tenga, o sea, al final lo que cuenta son las personas, ¿no? Entonces, dos personas buenas que se juntaron en ese momento, pues es bonito, vamos, esto da lugar para una película, una novela o lo que se quiera. En el libro, precisamente, que casualmente tengo aquí, pues hablo del tema este Julián Besteiro porque es muy bonito, es muy bonito. Muy bien, Rafael, pues la última cosa que quieras decir. Bueno, la última cosa, he empezado con la última cosa que quería decir, pero la voy a recalcar, que, bueno, que es un placer, Enric, que me alegro un montón los que estéis siguiendo ahí todos a la filosofía de que lo hagáis, porque os lo digo de verdad, sin ningún interés personal, si lo diría, bueno, pues gracias, y aquí, hasta aquí. O sea, es un canal, de verdad, que muy bien hecho, o sea, es una cosa que yo echaba de menos cuando empecé a hacer vídeos, y yo hubiera querido, Enric es metódico, es sistemático, cosa que, por ejemplo, yo no soy, entonces va haciendo una serie que si espinosa, que si tal, entonces es una maravilla para filosofía divulgativa, pero ojo, pero rigurosa, es decir, adentrándose en los temas cada vez, como hace un buen profesor, exigiendo un poco más, dando un pasito más, no quedándose, al principio es más divulgativo, pero cada vez va profundizando más sin hacerlo de repente inaccesible, o sea, es un canal maravilloso, pero te digo que era maravilloso, y claro, y llega un momento que dice, bueno, pues que ya está Enric, ¿para qué voy a hacer un vídeo de esto si ya lo ha hecho Enric? Entonces, bueno, que tenéis un canal que es una maravilla, que lo disfrutéis, los seguidores de Adictos a la Filosofía, como lo disfrutamos todos los que estábamos desde casi al principio, y a Leonidas, pues Leonidas, que te esperamos en Zaragoza, que tienes aquí a tu hermano, la cabeza de tu hermano, y espero la tuya, Enric, pero... El hermano que se comió en el útero de su madre, ¿no? Eres un salvaje, Leonidas, eres un salvaje, es que eres muy bestia, pero bueno, te esperamos aquí en Zaragoza, eso es lo último que quiero decir a Leonidas.